Paz y bien querida familia franciscana, durante el pasado 20 al 24 de mayo, nuestra institución educativa ha impulsado la Semana de la Educación Artística, bajo el lema La Importancia del Arte para una Convivencia Pública. Los dos niños y jóvenes han tenido espacios de encuentro con el arte, mediante la danza, la música, las artes visuales y otras expresiones artísticas, en el fin de revalorar la importancia del arte en el mundo y sobre todo en nuestra identidad cultural. El lunes 20 de mayo, los estudiantes del tercero, cuarto y quinto de secundaria conocieron la disciplina artística de la música clásica, apreciaron de manera audiovisual el concierto de Aranjos, primer movimiento, del compositor español Joaquín Rodrigo y la novena sinfonía coral, cuarto movimiento, de Ludwig van Beethoven, ellos bajo las indicaciones del profesor Eduardo Miranda, gran conocedor del tema. El martes 21 de mayo, nuestros niños y jóvenes conocieron más sobre el dibujo y la pintura. Se realizó una exposición de cuadros del destacado artista plástico de la localidad, profesor Juan Eduardo Manzanares Filinichi. También señaló que a través de las artes plásticas no solo desarrollamos las habilidades artísticas, también se fomenta la expresión de nuestras emociones a través del lenguaje artístico. A su vez, mejoramos la concentración, la paciencia y la perseverancia. El miércoles 22 tocó la disciplina del ballet clásico. Los estudiantes del segundo A y B de secundaria apreciaron un video sobre la entrevista a Esvetlana Zajárova, primera bailarina del Teatro Bolso, como también un fragmento del Lago de los Cisnes. Los estudiantes del sexto de primaria realizaron un recorrido cultural, conociendo los atractivos turísticos de la ciudad de Moyén. El día jueves 23, con el historiador Enrique Chávez Jara, de igual manera visitaron el Museo Chiribaya, que está ubicado en la zona ferroviaria de nuestra ciudad, siendo la histórica Estación Cultural el lugar donde podemos encontrar diferentes piezas de la cultura chiribaya. Bien. Bien. Bien, ahora sí, los felicito. Así tiene que ser. Hombre, esa última parte que les voy a enseñar es la más importante. Es lo que les va a servir para toda su vida. ¿Ya? Voy a pasar de frente a la conclusión. Ustedes han visto una cerámica sencilla. Sin embargo, acá están viendo un tejido muy... Y el viernes 24 de mayo fue el turno de la danza y la escultura. Los estudiantes del primero de secundaria en secciones A y B presenciaron videos de danzas folclóricas rusas, como también el trabajo que realiza el estudiante Eduardo Vernaola, del tercero de secundaria. Esculturas en base de cerámica alfrica. Los jóvenes presenciaron también algunas muestras de sombreado que realizaron algunos estudiantes del profesor Jorge Chan Vicente. La mitad de la frente se proporciona el labio. El labio va desde aquí para arriba. Con esas medidas, cualquier puede ser un retraso. De repente no lo van a hacer de manera fotográfica, pero que van a salir con una proporción ideal. Cuando él les pida, por ejemplo... Oscar Wilde menciona, el arte no es algo que se pueda tomar y dejar. Es necesario para vivir. El arte es toda una forma de vida. Entre más la conozcamos, mejor viviremos. Queremos agradecer a todos nuestros docentes del área de arte y cultura, como nuestro director, Rayedgar Diandeles. Paz y vida. Paz y vida. Paz y vida. Paz. Paz y vida. Paz. Paz.